Aquí estamos con Abel Pinto, relajado, tranquilo, muchas notas han pasado, comiste algo, ya mira todo lo que tenés. Estamos en eso, hay tiempo para todo. Estás esperando nada más. Sí, estoy haciendo las notas que para mí son muy importantes, disfrutando de mi estadía en Salta y de la oportunidad de poder presentar mi disco. ¿Estos días son los más complicados del artista, el venir y hacer 30 notas en un día? No, son de los mejores momentos, por lo menos para mí, me gusta, me divierte y además me significa mucho, vuelvo a repetir, ustedes son medios de comunicación, son personas que consideran mi música, que me brindan su tiempo y su espacio para que un montón de gente que lo siga a ustedes me pueda escuchar y pueda saber de qué va mi carrera, de qué va mi disco y eso para mí es muy importante, es un medio muy masivo, por ejemplo en este caso la televisión y poder llegar a mucha gente significa mucho para mí, así que es un placer. ¿Hay un casecito ahí que siempre uno responde, más o menos? No, mucho. ¿Un jugador de fútbol, viste? Mirá, la mayoría de las preguntas cuando se repiten, uno tiene no una fórmula para repetir lo mismo sino porque estás dando respuesta a algo que se repite, no porque uno quiera decir siempre lo mismo. Aunque dice que el público se renueva constantemente, ¿no? Así que siempre hablar de lo que estás haciendo y de tu historia es importante para quienes te conocen lo nuevo y para quienes te están conociendo, bueno, lo que sos, ¿no? La luz del manantial que al cielo me elevó y se bebió mi espíritu Quiero cerrar un segundo los ojos y verte en mis sueños llamándome Quiero volar con el viento y sentir que te abrazo en un beso al amanecer Llevo tu imagen despierta y esté donde se abre el alma y te veo hoy Llevo un recuerdo latiendo en esta canción que hoy escribo por vos Ahora se viene el séptimo disco, Revolución, realmente increíble todo lo que te está pasando, ¿no? La verdad que estoy feliz porque es un momento hermosísimo de mi carrera este de presentar un disco nuevo que llevó mucho tiempo de trabajo mucho tiempo de componer las canciones, de hacer los arreglos, de pensar el concepto del audio del disco Trabajo intenso junto a mi hermano Ariel que junto con Marcelo Predacino fueron los directores musicales del disco y Marcelo conmigo fuimos los productores Sé que bueno que después de todo ese esfuerzo que me decís se dé esto que realmente está yendo muy pero muy bien Sí, me está yendo muy bien, está teniendo mucha repercusión en el disco apenas dos semanas de haber sido editado El tema no me olvides sobre todo Y no me olvides tiene mucha repercusión Bueno, gracias a ustedes, a los medios que son los que hayan llegado esas canciones al público y estoy feliz, es una canción que me gusta mucho Identifica mucho lo que pasa en el interior del disco con el resto de las canciones Ahora la semana que vamos a rodar el video y va a seguir siendo el corte de difusión durante un tiempo y ya es una de las canciones que estamos adelantando de a poco en vivo ¿Está dedicado a alguien especial el tema? Siempre está dedicado Lo hiciste vos, ¿no? En especial, sí La hice yo y la compuse en Salta de hecho, esa canción En Salta le hiciste La compuse estando acá porque yo pasé fin de año pasado, principio de este año acá y en esos días a nivel personal pasaron cosas que me conmovieron mucho y entonces movilizado por emociones me puse a componer y compuse esta canción, por ejemplo Increíble lo que es el disco nuevo pero también hacemos un repaso de tu carrera ¿Cómo has crecido disco tras disco? ¿En qué ha cambiado tu vida o en qué ha cambiado todos estos años? Porque arrancaste de muy chico Sí Bueno, ha cambiado en todo lo que nos cambian las experiencias y las cosas que buscamos Ya hace 15 años que hago música Este es el séptimo disco, el cuarto como autor y compositor pero todavía sigo siendo muy joven y tengo la inquietud de conocer muchas cosas de descubrir cosas nuevas todo el tiempo En la luz de mis ojos la sal de mi voz y el latido de mi corazón La luz de mis ojos la sal de mi voz y el latido de mi corazón Obviamente te falta mucho de carrera pero viste que siempre hay un sueño ahí esperando Sí, mirá, tengo muchos sueños más que sueños tengo muchas metas con la música entonces en realidad siempre a nivel general dando en mi carrera, en mi vida en lo que le pido a mi fe y lo que realmente espero es que la vida me dé la oportunidad de seguir siendo siempre tan feliz como soy soy una persona muy feliz y agradezco eso porque es la forma que tengo también es la única forma que voy a tener siempre de poder hacer felices a quienes me rodean de una u otra manera así que es lo que pido ¿Cómo es tu relación con los fans? Bueno, tengo la mejor de las relaciones porque me acompañan en muchos casos desde mis principios desde que yo era muy chico y ellos también, ¿no? Si bien es un público multigeneracional el que me acompaña porque va toda la familia pero bueno, todos justamente me vieron crecer entonces, de alguna manera tengo con mi público una relación que rosa lo familiar ¿Viste? Somos más amigos que... Te mandan mail, chateas, tenés Facebook, tenés Twitter ¿Estás con la tecnología de ahora? Tengo Facebook y Twitter y una página y demás que son manejados por gente que trabaja conmigo porque la verdad es que a mí el tiempo no me lo puedo dedicar a eso de todos modos, todos los días, tanto en Twitter, en Facebook, en la página leo todos los mensajes que la gente me deja, los disfruto ¿Cómo está el corazón para las fanáticas? Bien, también como el disco revolucionándose constantemente aprendiendo, descubriendo ¿Esos son tipos que cuando vienen a Salta, por ejemplo viene a Salta y viene a tocar, a cantar pero también hay salida de Balcarce sabemos que te va bien con los nocheros Álvaro te lleva a algún lado salen mucho, poco Mira, cuando vengo, que vengo a pasear o a estar con mis amigos, sí me divierto, la paso muy bien, como todo ¿Vos decís las noches de Salta? Sí, por supuesto, es muy entretenida y la he pasado muy bien Está bien ¿Y las mujeres de Salta? Geniales Aparte, tengo la suerte de que me acompañen mucho y entonces, este, nada, es un privilegio, ¿no? Realmente Un beso grande para toda la gente que nos está mirando que la pasen bien ojalá que les guste Revolución, que es mi disco nuevo y que sean felices nos vemos pronto ¡Gracias!